Antes de entrar en mi tema, yo quería darle, porque mucha gente conoce que avaricia, la gente conoce el apego al dinero como una persona anguriosa, hay muchísimos epítetos, pero hay una denominación de enfermedad, que es una enfermedad genética de esa gente, se llama, el excesivo apego a la riqueza tiene un nombre en psicología médica, o sea, yo quería llamarlo por el nombre de la psicología médica, porque es un problema, un patógeno que tienen en el cerebro, esos malditos de la oligarquía del 2% que maneja este país, se llama crematomanía, son crematómanos, busquen esa palabra, crematomanía. La creptomanía es una enfermedad tan grande con el dinero, que no se sacia, no hay forma de saciar eso, o sea, se levantan por la mañana y Joel se desayuna con avipa, ellos se desayunan con papeleta de adomiria, 100 dólares. Es así, se comen la papeleta y cuando ven un grupo de papeletas se ponen nerviosos, así, se ponen nerviosos, nerviosos, se ponen mal, se llama crematomanía, anoten eso, esa es la enfermedad que poseen estos grupos oligárquicos que el presidente no podrá complacer al pueblo y a esos grupos, no podrá. Cuando Danilo Medina se negó a apoyar esos grupos, se negó de una manera... Se lo llevaron. Se fue, dejó, salió de ese... Danilo, deja de estar repartiendo la sobra esa ahí que es tarifándola, privando en socialistas, tarifándosela a la gente de Kodia. Tú estás tarifando demasiado dinero a esa gente, nosotros no podemos crear tantos ricos porque no tenemos control de qué va a hacer esa gente con ese dinero. Ese es el discurso de ellos para joder al mundo. Que si Joel tiene muchos millones, no hay forma de buscar a Joel, analizarlo, que con esos cuartos Joel no vaya a hacer una vaina. Ese es el discurso de esos cretó... de esa gente que son crematómanos. ¿Cómo le van a estar dando obras de 50 millones y de 60 millones a gente que no tienen el cerebro para saber cómo van a manejar esos cuartos? ¿Pueden hacer cosas terribles? Sí, esa es la forma. Como le estaban rifando las sobras en el Kodia a los ingenieros de abajo, se armó un lío del carajo con esa vaina. Danilo estaba buscando la manera de dejar caer cosas abajo porque en política hay que hacerlo. El político que no le entrega al pueblo lo que le toca, pero por Dios están administrando lo de nosotros. ¿Por qué quedar solo ustedes ahí arriba? ¿Por qué? ¿Quién dijo que los cuartos dañan gente? Los cuartos no dañan gente. El que está dañado está dañado. El que está dañado... es que cuando una gente recibe mucho dinero o lo gasta y lo bota o lo ahorra y mantiene lo que se llama una meseta económica. Y lamentablemente eso es una vaina terrible. Esa enfermedad. No hay forma de que nadie hace dañada. Miren, le voy a hacer una historia de un amigo. Ese amigo que es de nacionalidad cubana me invita a que le ayude a colocar en el mercado internacional una compañía de electricidad que se iba a realizar con equipos eólicos. Eso era en la zona de Gumancito. Y tenía todos los planos, la preparación, el terreno, todo listo. Hacían falta unos inversionistas porque para ese tipo de proyecto hay que tener una cantidad de dinero en dólares que permitan que eso pueda ser. Pues salimos a buscar los inversionistas. Señores, gasté pasaje aéreo, gasté de todo, gasté Michelito buscando esos inversionistas. Y yo ya tenía mi inversionista para tener todos los cuartos del mundo más 20 pesos. Vino el inversionista. Preparamos todo para lo que se llama PPP, que es el contrato con la empresa CDE, que es quien otorga eso. Ahora el Ministerio de Energía y Minas. Señores, ¿y no me fue posible que ese inversionista pudiera traer su dinero a la República Dominicana? No. Se nos cayó. Volví otra vez, busca, joder, haya, amarra, busca, conseguí otro inversionista. Ya tenemos todo listo, buscamos los camiones para abrir la trocha para meter los equipos cuando llegaran y toda esa vaina. Nada. Se nos fue el inversionista. Yo le dije al amigo, amigo, mire, ya yo he gastado demasiado cuarto en esta vaina, buscando este bendito sueño y no va a llegar nunca. Yo sé que es una vaina real, pero yo voy a soltar esa vaina y lo solté. ¿Ustedes saben quién es el dueño del proyecto? La misma familia que dueña de todo en este país. Le compró el proyecto, evitó que ese proyecto se arrancara para llevarnos hasta donde nos oficiáramos, oficiábamos, así que nos muriéramos muertos. Que nos llevara el diablo. Para ellos comprarlo y hacerlo ellos. Ahora el proyecto de Gumacito es de ellos. Buscan los inversionistas, hicieron su vaina ellos con su cuarto, buscaron las piezas, todas las vainas que nosotros habíamos descrito, donde las habíamos cotizado, todo lo que habíamos armado para montar esa empresa y... ¡Bye, bye! El cubano anda ahí dando aco y a mí usted me está viendo aquí, atrás, delante de este micrófono. Por lo menos mi capacidad de aguante no me deja que me arrinconaran y me mataran en un rincón ahí. Porque el propósito fue ese. Llevarnos al extremo de que ese hombre anda por ahí, quién sabe dónde. Un hombre que con ese proyecto, solamente con la realización de ese proyecto, con todo lo que se armó, los planos, los presupuestos, todo lo que trabajamos para tener eso listo, ese proyecto, con eso solo era millonario él. Y anda por ahí cogiendo un carro de concho. Eso no hicieron a nosotros. Así, esos ricos, los grandes, los mejores, los más duros, a los que nadie se atreve a decirle ¡Sí! ¡Nadie! ¡Sí! Porque si tú vas y dices ¡Hey! ¡Te jodiste! Para que ustedes sepan, así funciona y funciona esa enfermedad que se llama crematomanía. Y el presidente, Luis Abinader, no tendrá cómo resolver su problema con los crematómanos y el pueblo. Los crematómanos seguirán siendo los mismos enfermos, seguirán siendo los mismos malditos, seguirán siendo los que van a ejecutar la política de joder al de abajo todo el tiempo, porque eso es una constante. Yo también, dentro de las cosas que he hecho los últimos días, es estudiar la actitud del ser humano. El ser humano, si alguien lo trata bien, si alguien le da muchas cosas positivas, a ese lo echa a un lado. Porque es que es demasiada cosa buena. Ahora, cuando hay un tipo que lo rechaza, que se muestra allá arriba, que tiene un estilo que lo ignora, él quiere andar detrás de ese. Hueliéndole el peo. Así funciona el ser humano. Y es algo que ya yo lo he visto constantemente. Hay gente que si fulano está haciendo moriqueta por allá, en las redes sociales, y está haciendo vaina, ellos quieren ser como ese. ¿Y qué hacen? Si ellos pueden tener esa vida, van y le están atrás. Pero si no la pueden tener, llaman a yo. Yo es. Presta meter mi peso, que tengo que hacer estas cosas, tengo que hacer estas vainas. Pero es mentira, el país es para allá, atrás del que se cree que tiene el mundo agarrado por la mano, pero a lo mejor ese tipo puede. Entonces la gente vive detrás del Instagram, de la vaina de esa gente, como para sentirse y para ser igual que eso. Esa no es la felicidad. La felicidad del ser humano consta de que usted, cada momento en el que usted se encuentre, usted lo disfrute. Si usted está con su familia, disfrute eso. Cuando alguien lo trata bien, devuélvalo eso mismo. No hay una cosa mejor en el mundo que el agradecimiento. Ser agradecido es algo demasiado grande. Y hay poca gente que ejecuta eso hoy en día. A mí el que me hace un favor hoy, yo no lo olvido nunca. Siempre le voy a agradecer ese favor. La gente agradece el que le está dando en el momento. Si el patrón te está dando todo ahora y te dejó de dar y el que te va a dar es Joel, ya hay patrón tuyo es Joel, abandonate al otro. No, le servimos a Joel porque el otro ya no puede ser nuestro jefe o no está en condiciones. Le servimos a Joel, pero siempre volvamos con un pandón del patrón a ver por qué el patrón dejó de serlo, por qué el patrón se nos jodió. Pero no hacen eso, no. El malagradecido es una enfermedad parecida a la crematomanía. Miren que me quedé y hice un comentario con relación a ese tema. Porque nosotros los individuos que tenemos la capacidad y el discernimiento de tomar un tema de cualquier cosa, yo hago un tema. Porque a mí el que me ve boceando y haciendo el show de aquí no sabe la capacidad intelectual e ideológica que yo tengo. Ni la persona que soy fuera de esta cabina. Los que me conocen y saben cómo soy, saben que soy agradecido hasta la muerte. Sí, sí, sí. Saben que respeto a los amigos por encima de todo. Y que egoísta no soy para nada. A mí me importa que el más grande de la bolita del mundo en materia de comunicación sea mi hermano Joel Adame. Y que el mundo quiera ser de Joel Adame. Y yo me voy a sentir bien porque Joel es mi compañero, mi amigo y juntos emprendimos el proyecto de asignatura política y si él logra el éxito es mío. Aunque no esté hecho en mi persona, yo veo mi éxito realizado en mi hermano Joel Adame. Y yo no me meto con él. Todo lo que él me dice de verdad, nos discutimos y peleamos. Pero al final cuando yo salgo de esa cabina, quizás se va guapo conmigo, pero yo no me voy guapo con él. Él mismo cree que yo me fui guapo y a veces me llama y me dice hermano, ¿usted se fue guapo? No hermano, está loco. Desde que yo salí de la cabina yo no estoy guapo con usted. A mí se me quita de una vez. Dele a su comentario ya que yo terminé. Dele a su comentario que yo terminé que ya viene jodido. Usted siempre estaba desesperado porque cuando él no tiene ese micrófono en la mano se pone malo. Dele. Señores. Vámonos Lucas. A veces con Joel Adame entonces. Vámonos Lucas. Vámonos Lucas. Vámonos Lucas. Vámonos Lucas. Vámonos Lucas.